¿Qué pasa, güey? Gracias, chavales. Nuevo vídeo y ojito que por fin me han dado un sobre después de estar viendo ayer el directo de FIFA de Twitch y ya era hora. Por fin me lo han dado. Bueno, pues tenemos un sobre ahora para abrir y ahora, cómo no, vamos a ver lo nuevo que han sacado que era clarísimamente iba a salir ganador el señor Hazard, ¿vale? Así que como veis ahí tenemos lo que ha salido nuevo, tenemos al señor Hazard de 97 de media La verdad, es una cartaza y para la gente que juegue con la Santander, bueno, y aunque no juegue con la Santander es una cartaza las cosas como son, ¿vale? El SBC ahora mismo está por unas 426.000, no está mal para ser Hazard de 97 de media es más barato que Pogba, así que a ver, a mí me parece una carta buenísima, si no tienes a Hazard, háztelo, ¿vale? Pero si tienes a Hazard Tots, como es mi caso no te la hagas, porque es absurdo, porque encima, fijaros, ¿vale? Vamos a verla porque tengo aquí la comparación, yo es que ya tengo a Hazard Tots rojo, tuve esta suerte que me salió esta carta y lo veo bastante absurdo, sería un poco inútil, si me hiciera esta carta sabiendo que está, o muy fan de Hazard sabiendo que tengo ya esta carta, ¿vale? Porque a ver, fijaros que es mejor el Tots que esta carta, que sí, que tiene el transfer hecho que lo puedes poner en la Liga Santander, ¿vale? Pero yo también tengo el de la Premier que aún así me puede hacer muy buenos linkazos, así que me parece un poco absurdo que me haga este Hazard, pero si no tenéis a Hazard, yo me lo haría, ¿por qué? porque a mí la carta de 98 me rinde espectacular, así que si no lo tenéis adelante, chavales, ¿vale? 426.000 y no está nada mal, ¿vale? Está muy, muy chetao, y ya estamos a final del juego, si queréis probarlo, pues adelante yo por eso no me lo hago, porque es que es absurdo, chavales, es absurdo si es que tengo mejor carta que esa y bueno, vamos a ver, antes que nada las stats, aunque bueno ya sabéis que es peor que el Tots, pero bueno, aún así es espectacular vale, tenemos 4 de Pina Mala, 4 de Filigranas y fijaros en todo esto, es espectacular, lo único que falla es en salto pero a ver, Hazard no es un jugador muy alto, pero lo demás es una maravilla, ¿vale? ya sabéis, me quedo con el Tots, pero es que el Tots, si nos metemos en Foodbeam porque para que veáis, fijaros aquí está el precio, 426.000 bueno, para que lo veáis mejor aquí, 425 ahora mismo si nos metemos aquí en Foodbeam, ¿vale? fijaros que este Hazard, el Tots, vale lo siguiente vale 1.361.000, por lo tanto yo pienso que sí merece la pena tener este Hazard Futish, ¿vale? para la gente que no tenga Hazard, haceloslo porque es que el precio cambia muchísimo y encima tiene sobres, que te puede salir algo porque ahora la mayoría de los sobres camina, así que adelante chavales y el que quiera hacerse a uno de los mejores jugadores del juego lo tiene aquí y bueno, aparte de Hazard, vamos a ver, bueno primero miraremos los sobres, obviamente, ¿vale? tenemos que dar una plantilla de 89 nos van a dar un sobre de 100k es que, ojito, fijaros el sobre que dan luego, una plantilla de 88 con dos Tots o dos If un jugador belga, ¿vale? química 60 y nos van a dar un megasobre único, sobre de 55 y ya la última, plantilla 87 con un Tots o un If jugador del Madrid, uno y nos pide, nos van a dar un sobre de jugadores únicos de 50, ¿vale? 50, 55 y 100 unos sobres bastante buenos y encima la carta merece la pena así que, mi recomendación si lo queréis hacer, hacéroslo porque os va a rendir os dejaré un montón de plantillas para poder hacer el SBC, ¿vale? así lo tenéis más fácil siempre recomiendo mirar la tercera línea para no mirar la primera que la gente monopoliza y te la lía así que mejor la tercera línea vais a ver el tercero, pum, pum esta plantilla y ahí os fijáis los jugadores, ¿vale? yo os lo he dicho, no lo voy a hacer porque ya tengo la carta es que es absurdo, chavales perdonadme, me gustaría hacerla pero Dime, me dice ¿y para qué? si ya tienes al otro ¿para qué? que sí, está transfer pero bueno, y aparte de Hazard me hubiera gustado haber salido Joe Félix o Griezmann como no los tenía pues haberlos hecho pero bueno tenemos a Hazard que es una cartaza así que recomendado seguimos eliminatoria al FIFA y World Cup que por cierto han mandado sobre aleluya vamos a hacerlo también y luego también tenemos el regreso de Carnavola que también lo haremos aquí, chavales vamos a empezar por esto eliminatoria al FIFA nos pedían lo siguiente tres ligas como mínimo tres clubes como mínimo tres nacionalidades cinco únicos valoración 78 química 75 yo me he hecho aquí Santander y luego he tirado aquí de colombianos he puesto aquí al señor Fabra del lateral izquierdo y luego por aquí he puesto a otro español bueno, que me hacía aquí química que es el Carméndez vale, así que muy facilito vamos a enviarlo, chavales y tenemos un sobre de 50k que no está nada mal o sea, tenemos unos cuantos sobrecitos la verdad vale, y lo tenemos como siempre el de el SBC de la World Cup y ahora sí el regreso del Carnavola que también ha metido nuevo que por cierto este SBC vamos a ver el precio vamos a mirarlo todo ya sabéis que me gusta mirar los precios tenemos el precio del Carnavola ahora mismo vale este SBC 55.000 monedas y el de la World Cup 10k 10k está tirado vale, este vale un poquito más caro vale 55 está subiendo un poquito de precio porque los jugadores se están monopolizando y se están poniendo carísimos pero bueno vamos allá primer SBC el del país del fútbol nos pedían dos brasileños como mínimo dos de un club como máximo no podemos poner más de un club ya sabéis si ponemos dos del Everton no podemos poner otro más dos únicos valoración 78 química 85 yo lo que he hecho es empecé tirando con brasileños por aquí y cuando llegué aquí este Fernando dije pues ya que estamos con Fernando me hago una liga turca y subo la química rapidísimo como veis química 96 bueno no lo veis porque lo tengo puesto por aquí pero ahí está química 96 así bueno vamos a enviarlo sobre de jugadores electrónicos primer SBC el país del fútbol ahí está vamos con el siguiente que es el de campeones del mundo aquí está nos pedían dos franceses tres ligas como mínimo tres únicos como mínimo valoración 80 y química 80 yo aquí lo que me he hecho empecé haciendo Bundesliga por la parte izquierda como veis tenemos aquí estos dos franceses que es Mukiele de la Bundesliga y luego por aquí he tirado también de Bolli que juega en la Premier y luego aquí hice química con Nenzonzi que también es francés y ya empecé haciendo ahí Serie A para llegar justo a la química así que muy justito puse aquí a Viviano para sumar valoración aunque realmente no me da química con nadie así que si ponéis otro portero 83 pues también nos puede valer así que uno lo tenemos sobre jugadores top de oro vamos a ver si este sobre camina estaría bien y vamos con los dos últimos nos queda fuerza y disciplina aquí está que aquí nos pedían dos belgas como mínimo seis de la misma liga como máximo seis del mismo país como máximo valoración 79 y química 90 yo he tirado de liga francesa hasta que ya he llegado al máximo de seis jugadores y luego he tirado de Serie A por aquí y aquí de argentinos como veis Serie A argentinos pero el portero también es argentino y me da química que es Rulli y luego para poner aquí un belga pues tenía he tenido suerte de tener aquí este jugador pero si podéis pillar la carta normal pues mejor en vez de coger la de la Champions yo puse aquí a Mechelle y ya está vale suficiente luego tenemos aquí el otro belga que juega la liga francesa que es Charlie así que bueno lo enviamos chavales sobre de jugador solo premium y ahora solamente nos quedaría solo ya el último así que vamos a verlo tenemos aquí el sobre de los gladiadores nos pedían dos italianos como mínimo cuatro de la misma liga como máximo todos de oro únicos ocho y química ochenta y cinco yo aquí he hecho un popurri de jugadores pero vamos hasta que me ha costado hacer la química es que me ha costado muchísimo la verdad he hecho aquí un perfect link bueno perfect link no es linkazo verde ahí con Kennedy y con el señor Barreca vale jugar los dos en el Newcastle y también el central de Newcastle que se llama Clark y aquí he hecho aquí muy buenos links y luego el portero también de Newcastle por lo tanto ahí subió muchísima química y luego por la parte derecha he tirado de italianos con este de aquí que juega la Bundesliga y he puesto aquí otro remedio de la Bundesliga para que de la química vale y luego por aquí he hecho ya serie A total vale menos este de antrocentro que es italiano para que no se repetiera la misma liga italiana vale la serie A así que ahí lo tenemos última plantilla sobre de jugadores únicos de 50.000 y vamos allá chavales vamos a ver si tenemos suerte con los sobres ahí está lo que le he completado tenemos ahora el regreso de carnavola completado ahora sí ya hemos hecho el SBC nos van a dar el siguiente sobre que es un sobre de jugadores electro premium no está mal y nada se viene el momento de abrir sobres chavales lo he dicho Hazard recomendado 100% porque yo he probado el TOTS le tengo mi plantilla actual y supongo que era igual tampoco cambian muchas stats así que adelante chavales vale vamos con los sobres venga empezamos por aquí vamos a abrir los que no tienen loguito que está aquí sobre de jugadores electro premium vamos a ver si camina yo espero que camine alguno por lo menos ya que están muy chedados los sobres ahora últimamente nada chavales ni siquiera panel lo saltamos ya sabéis cuando no hay panel prefiero saltarlo serie bueno algún jugador italiano estará bien y se venderá bien así que seguramente que luego miren el club para vender jugadores porque había brasileños que estaban también caros vale abrimos sobre de jugadores electro únicos que este la quedaban en conjunto a ver no camina tío espero que me camine alguno pues nada sobre finísimo vaya tela tío por favor caminarme vale Rugani bueno otro 82 vale Diego Faria no sé cuánto valdrá es que hay algunos platos que todavía valen pasta así que cojito vale abrimos ahora jugadores euro premium no camina por favor oh hay otro sobre finito no me deis esos sobres no me deis esos sobres por favor nada guardamos este fuera ah vale este era interferible o sea este era el del este era el del torneo bueno pues hasta luego Rafa vale otro jugador solo premium no camina tío que falta de respeto bueno guardamos venga por favor estos ya tienen que caminar estos ya tienen que caminar estos ya son más o menos tochos solo de 45 eso es camina chavales ojo tenemos tots portugués defensa fonde bueno 91 de media se vende por muy poco ya sabéis que está en la mierda el mercado pero bueno una media alta no está mal bueno fonte deja de hacer el gusano loco venga para adentro fonte a ver detrás fonte calor screen bueno vale seguimos con los sobre 50k a ver que si a ver que espero que aquí salga algo tío por favor venga sobre 50 camina creo que es halloween no si screen oh es el genay ese o el denay es denay tío que tiene buen ritmo pero a ver eres cojo hijo eres cojo detrás de denay bueno también bueno está mal quitar ya vale y chavales vamos con el último sobre a ver si también hay caminante espero que si solamente hemos tenido dos bueno ahí está caminante bien 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 y acabamos con otros dos vamos a ver español mc fabián que por cierto ya le tengo o sea le tengo repetido o sea que este se tiene que vender si o si pues ya está 92 de media fabián ojito al baile ahí está como se venea como lo mueve esa muchachota vale venga 92 de media y dentro que más tenemos por favor nada tenemos a small off que encima también le tengo repetido pero esto que es solamente me salen repetidos me parece cuando era pequeño que me salían repetidos los cromos en los paquetes siempre pues nada chavales esto es lo que me ha salido si os ha gustado ya sabéis podéis dejar ahí un buen like suscribiros activar la campanita para no ver más vídeos y nos vemos en la próxima chavales adiós